Dando gracias a Dios por este video por la visita ¡Champions! Esto sí que era adrenalina pura O sea, trata de sentarte en un columpio Con un charcazo de agua ¿Qué PlayStation 1? ¿Qué PlayStation 2? Esto sí era diversión en mis tiempos Chuta Chuta, me mojé ¡Qué tontería! En tal caso muchachos, yo no he venido a hablarles acerca de lo divertido que es columpiarse con un charco de agua No, hoy he venido a hablarles del cuy Ese animalejo, roedor, mascota para muchos Y comida para otros, especialmente los ecuatorianos Y ustedes se preguntarán Mi champion, mi querido champion ¿Por qué estás hablando del cuy? Tan elegantemente Simple, porque al igual que el encebollado, el cuy debería ser una institución aquí en el Ecuador Debería formar parte de los símbolos patrios Debería ser reconocido a nivel internacional Como comida un poquito extraña Y a la vez muy, muy deliciosa Pero yo sé que para muchas personas, probarlo por primera vez puede ser muy complicado Porque cuando saben que es una mascota Muy difícil lo vas a comer Por esa razón, mi querido champion Si es que a ti no te gusta el cuy O tienes una mala experiencia O quieres probarlo por primera vez El día de hoy, te lo voy a enseñar Por esa razón es que hemos venido hasta Sangolqui A una hora prácticamente de Viquito Específicamente en el barrio de Selva Alegre Porque en uno de mis viajes descubrí una hueca de cuy ¡Belleza! Yo sé que para muchas personas es extremadamente complicado comer el cuy Y ustedes me imagino que han de haber escuchado Que en Ambato hay buen cuy Que en Cuenca hay buen cuy Y en muchos lados hay cuy Pero en Quito ¿El hueco? ¿El hueco muchachos? ¿O promete? ¡Promete! Yo sé que para muchas personas Ver esta clase de escenas es un poquito complicado Pero ya pues, mijo, aquí en Ecuador lo hay Por si acaso, no piensen que este negocio es totalmente nuevo Ya lleva años y años de aquí ¿Cuántos años más o menos lleva? Solamente de los cuyos 40 años 40 años de lleno Sí, años de atrás mi mamacita desde mi niñez Es la que empezó aquí Pues mi mamacita se puso una rocola En nuestro hogar, local antiguo que es allá Una pregunta, ¿y por qué el hueco? ¿Por qué se llama el hueco? Ya Y no la hueca Ya, el hueco Como le decía, hace años atrás Mi mamacita tenía un salón con una rocola En el antiguo local Entonces la calle no era rocinada Como le ven ahora ¿Qué pasa? Que en el local antiguo afuera Había un hueco Ya Como llegaban a tomar por la rocola Entonces los clientes mismos le pusieron En su nombre El hueco Porque se caen en el hueco Claro, pero no fue Eso ya No fue por la alcantarilla O sea Fue por el hueco que había afuera del cal Entonces De eso me dijeron que había Qué chistoso que el nombre se deba a una tradición De borrachitos que se caen en el hueco Sí Super Super, super interesante Lo ven mesas de plástico con manteles de Coca-Cola Si a cualquier restaurante que tú vayas Tú ves de esta clase de manteles Con esta clase de mesa Mijo Te aseguro que va a ser bueno Por esa razón es que Incluso hasta también vino la señora Cham Porque Ella no es tanto de cuyes Pero Pero si le gusta a la señora Cham Ya les puede gustar a todos ¿Sí o qué? Antes de que esté todo el cuy Porque el cuy debe estar siempre bien hecho Te pasan esta entradita Que consiste como que En En choclito Cebollita Chicharrón Y tostado Que obviamente esto con ají En piedra Es una belleza Como que con esto ya te van calentando la panza Como para que tú ya estés ready Para comer ese cuy Pero bueno A lo que vinimos El cuy Y realmente si se ponen a pensar muchachos Esto es una obra de arte Ahora sí Creo que mucha gente también me debe decir Ah pero es que el cuerito Si sabe bien en todo lado Que no sé qué Calma Calma Ahora sí Esta es la razón por la que Prácticamente Yo Vine a hacer un video Prácticamente de solo ellos Como para que ustedes Degusten el buen cuy Yo he probado en muchísimos lugares cuy Y como que la mayoría Tiene un tujito medio peculiar Que por esa razón A muchos no les gusta Pero aquí muchachos Créanme Que cuando lo probé Yo no lo sentí Y por eso estoy dedicando Un solo video Hágale Que hijo de madre Y no cambian estos champions Que locos No tiene ese tubito particular Que me imagino que a muchos no Les debe gustar Pero por verlo Tiene una sensación Súper diferente Porque Se le siente bien sazonada la carne No sé cuántos días Dediquen para adobarle Como para que ustedes Ni siquiera le sientan al cuy Pero Realmente está Muy carnoso No sé si son extranjeros Los que me están viendo Esta carnecita Tiene más sensación Como A pollitos sazonados Por esa razón Es que es tan importante Que ustedes Sepan dónde comer cuy Como para que no terminen diciendo Si Estuvo Medio flojo Medio fresco No Pero si yo les digo Es por algo Me gusta ser súper sincero En la comida Mi mamá Se sorprendería Viéndome comer Como para que entiendan El nivel de sabor De este cuy Es que ni siquiera Es necesario Como que mezclele Con las papitas O la dulcita de maní O sea Realmente No lo veo necesario Tranquilamente Ustedes pueden venir Y comer cuy Sin temor a represalia Es más Si ustedes vienen Al barrio de Selva Alegre Y se pegan este cuy O sea Se van a dar cuenta Que Que yo no miento No Es que está belleza Es como que se le siente La carnecita Sazonada Y a la vez El sabor a carboncito Es una explosión De sabor Saladito No pensé En mi vida Que un cuy Me iba a gustar tanto Me gustaría Encontrar otros lugares Así En otras ciudades Pero en Quito Ya encontré Mi hueca Que está saladito Mis respetos De este cuy O sea Ni siquiera puedo Criticar Ni siquiera puedo Decir que algo Está mal Algo falta Algo está frío Como que Falta cocción No O sea Es de esas huecas Que tú Te vas satisfecho Si o si Si no tuvieras que llevar A mi familia Tranquilamente Me acabaría El cuyo Que bien Hijo de madre Una comida Que te ponga A bailar Muy aparte De la música Que no me gusta Camilo Pero Pero me pone A bailar Me imagino Una chichita Aquí Belleza No podía terminar Este video Mejor Que con Una chichita Tampoco Está fermentada Que loco Se siente Súper rico Como que Este lugar Dice A ver Este plato Tiene un tubito Quitémosle Ese tubito Este plato Tiene algo Quitémosle Esa cosa Y le hace Muy personal Me encantaría Probar la fritada Para ver si será rara ¿Cuándo la fritada Se para diferente? No sé Concierto virtual De De aventura Por cierto A la señora Chum Si le gustó El cubi ¿Recomendado? Recomendado Pero bueno muchachos Para que yo dedique Un solo video Es porque Esta hueca Vale la pena Por si acaso Esta no es una mención Pagada del restaurante Simplemente Si hay lugares buenos Y excelentes Realmente Creo que Todo el ecuador Lo debe conocer Para eso si Podemos agradecer A la pre-universitaria Pre-politécnica Que se pudo Oficiar Eso si El video La ida Todo Y ahora con sus nuevos Cursos de inglés Baby Do you want some guinea pig? Yes please Éxito Pero bueno muchachos Estos lugares Vale la pena Que ustedes conozcan Si les gustó este video Dale like Compártelo Porque realmente vale la pena Para más recomendaciones Me pueden seguir en Instagram Me pueden escribir en Instagram Con esto podemos decir Viva el guinea pig Viva los cuyes Viva Zangolqui Viva Quito Y sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo